Aquí la Rosemary practicando jugar pelota Bienvenidos a un video Jugar por Rosemary Tírale a la Rosemary Rosemary juegas pelota Dale pues No, bien, bien estoy grabando pues Grabando, grabando Sean bienvenidos, hola que tal están Hoy vamos a Cubrí pues Rosemary Cubrí pues Hoy sí a la Rosemary Eso No te echaron el gol Dale pilolo Cuidado Aquí los chamacos divertidos en jugar pelota Hoy vamos a traerles un video aquí Vamos a aclarar algo Que muchos de ustedes están preguntando ahí Y hoy les vamos a dar la explicación Así es que no No se vayan Quédense Y ya verán lo que Vamos a platicar en este video Aquí está Doña Carmen también Viendo Viendo El fútbol Ahí está Ahí está Vamos a llegar a platicar ahí Ahí está Vamos a llegar a platicar ahí Juegos no Cuidado 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 Bueno Buenísimos Buenísimos Bueno venimos hoy aquí con la Verónica Vamos a platicar El video que ustedes estaban esperando Vamos a ver Ay mija eso dolió Bueno vamos a Venimos acá Sean bienvenidos todos Vengan patojos Vente Alex Alex Bueno Hoy sí Venimos aquí está Verónica Vamos a hablar con ella Doña Carmen la viene a entrevistar ahí Ah sí ¿Qué le va a decir usted Doña Carmen a la Verónica? Ah pues Que se anime y que siga Ya no Doña Carmen ¿Qué le dijo? Yo no estaba Ay no me dijo que no No ¿Por qué le dijo Doña Carmen a la Verónica? Ahí está Hay muchos ahí preguntando por usted Sí Están preguntando Todos los admiradores Ajá Es que él era muy celoso Ah Pobre va que sí Por ahí va la cosa va Por ahí va la cosa Por ahí va la cosa Va que sí Ah bueno Ahí va A él Ay que ahora me dijo mentirosa Ahora como Eso era atrás de cámara va Ahora Ahora ya se quiere echar para atrás Sí se quiere echar para atrás Pero ya no puede Ah pues sí Aquí venimos hombre Como había muchas personas ahí platicando O escribiéndonos ahí Porque ya no Oye ahí vamos como dos semanas tal vez Grabando solo nosotros Doña Carmen Este Rodmeri y yo Y el Alexander Y a veces que el Jafet también El Jafet sale también Ajá Sale ahí El Nelson Él actúa también Es bueno para actuar Oye Nos va a dar siempre al patojo Vámonos por Nelson Sí Ahí ¿Quieres seguir? ¿Quieres seguir? ¿Ya fue? Sí ¿De veras? Vamos a ver quién de tus admiradoras ahí te van a opinar por vos ¿Quieres qué me dices? Sí Te golpeaste Ganador Es parte del fútbol Eso Bueno Entonces aquí Verónica va a dar una explicación ahí ¿Por qué ya no quieres seguir? ¿Están perdiendo? Es que una persona está diciendo ahí ¿Por qué ya no quieres seguir? O sea ¿Por qué ya no apareces? Porque ya no está Sí Ya no apareces Ya no apareces ahí en la actuación Ni Elmer también Entonces como no está Elmer Vos podés explicar por Elmer también Sí Como sea él le cuesta Espérame Por este Medio del trabajo Que trabaja Y le cuesta más que todo Ahora este Ahora yo Porque como este Mucho se me ha enfermado el niño Y entonces entonces Me ha costado más que todo Pero este Por eso este más que todo le dije yo Pues dije yo entre mí que ya no No iba a seguir Me está contando ahorita que el niño se me ha enfermado Sí pues Y por eso es que no No es Como eso que lleva tiempo Ah sí Estar grabando pues Sí pues Ya no ha desaparecido No tirado Y ahora tengo que atenderlo a él Y Pero ahorita ya gracias a Dios ya se va mejorando ¿Ya? Sí pues Sí pues Lo que pasa que como me cuesta que Porque ahorita él está pequeño Sí Por eso ya muchos travesudos Más que todo le cuesta un cambio Siempre así pasa Sí verdad Sí porque mi nietecito igual Durante de que nació Casi todo el año No nos denvermos Ya después del año Ya empezó el maldito y maldito Pero ahorita gracias a Dios está tan Ajá Salir en los videos Ajá Definitivamente Ajá O bien Más después Ah bien Más entre cinco años ¿Qué dice Dios? A ver cómo Cómo sigue el niño Ah bueno Como uno Verdad Que necesita Uno Sí Necesita Ajá Necesita ahí Sale algún trabajo Sí Necesita uno Como dicen todos Que todos los días Come uno Ah sí Hasta diciembre Y todo Pero también Como vuelvo a decir Verdad Pero así por Por mi niño Sí pues Sí pues Ustedes bien saben Verdad Que las que son madres Verdad Ah sí Entonces ellos Este Le quieren mirar al niño Aunque comiendo frijoles Aunque comiendo Tomate Pero el niño Es el que La prioridad Sí El hijo de Sí Sí Muy bien Entonces ya escucharon Ahí la Plática Verónica La explicación Por qué no aparecido En los videos Y más después De repente Aparecer Dejo Bueno Sí pues va De acuerdo Entonces ahí estamos Queridos amigos Ahí Quedó todo aclarado Ya escucharon La palabra Exactamente Entonces Vamos a dejar este video Por acá Gracias por estar siempre Pendiente En nuestros videos Y pues Muchas bendiciones Ahí Y nos vemos Siempre Gracias verdad Esas personas Que están preguntando Por mí Que tienen ese Precio Verdad Sí pues Ajá Que Dios les bendiga Y que Siempre Siempre verdad Que en sus trabajos Que sean bendecidos Verdad Ok Y gracias por estar Mirando siempre Los videos Así Que estén apoyando A este A este canal Verdad Así Sí Bueno Nos vamos a despedir Hasta la próxima Amigos Adiós Bendiciones